Mira, yo me siento muy contenta por emprender todo este proceso. Es un curso que va dirigido especialmente para todo el pueblo peruano, para todo público en general, para todas las edades, para todas las personas quienes quieran iniciarse en el mundo del atletismo y como también para las personas que ya lo están practicando, sean mejorar cada día más. Eso se trata, el running, de seguir mejorando, muchas estrategias, cómo mejorar el nivel, cómo hacer que me guste, por ejemplo, el running. Entonces, obviamente, por este parque que hemos tenido casi ya todo este año se ha perdido. Hemos tenido mucha desventaja con nuestra salud, especialmente, de repente, esto ha afectado también bastante a las personas que estuve un poco sobrepasadas de peso, las personas sedentarias. Lo cual de todo eso nace, ¿no? Este proyecto para poder motivar, para poder incentivar a toda la gente quienes ya nos conocen o quienes ya me conocen como deportista y yo lo que les quiero mucho cariño a toda la gente, a eso, a que les encanta el running. Este curso está dividido en cuatro aspectos especiales, que es la preparación física, que es también otra, es la técnica de carrera, también vienen los ejercicios funcionales y sobre todo también toda mi experiencia en todo el transcurso, ¿no? De mi carrera deportiva que he tenido, mis secretos, mis anécdotas, ¿no? Que, o sea, la vida diaria que tengo que llevar para ser una deportista de alto momento. Y, o sea, todo eso está, emprende este curso, que lo quiero yo enseñar a la gente de manera que ellos pueden guiarse de manera correcta para que puedan entrenar, hacer deporte sano, ¿no? Este, que les encante sobre todo. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Mira, obviamente todo esto lo hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Obviamente es un curso online donde las personas tienen que inscribirse a una plataforma que es netsum.com. A esto pueden acceder, ¿no? Desde su computadora, desde su tablet, desde el celular. Y cosas que encontrarán en este, en esta página van a encontrar todos mis trabajos que yo los, yo los estoy demostrando. Lo que le vengo, lo que le he venido diciendo, ¿no? De la preparación física, encontrarán técnicas de carrera, como los ejercicios funcionales. Y también, ¿no? Mis anécdotas, mis secretos, que todo eso lo he plasmado con mucho cariño para toda la gente. Exactamente, uno de ellos es, uno de los secretos es, que nos guste, que nadie nos debe exigir. El otro es llevando una buena alimentación y utilizar, pues obviamente, ¿no? Las zapatillas adecuadas. Es bastante sencillo, ¿no? Este deporte no es, de repente, costosa. Es sencillo, pero es muy, muy importante para, sobre todo, para tener una buena salud y no estar siempre, este, en el sedentarismo. Obviamente, este, como deportista de alto rendimiento, este, no he podido dejar de, de entrenar. Todos los días estuve con mi rutina. Obviamente, las estrategias no han sido iguales. Hemos tenido que, este, cambiar muchos aspectos. De acuerdo a donde yo me encontraba. La cuarentena me agarró en la ciudad de Huancayo. Y la verdad, se me hizo, bueno, un poco, a un principio complicado. Pero, obviamente, lo que me ayudó bastante es, este deporte, lo puedes hacer al aire libre. De repente, si se cierra el estadio o algún otro lugar, puedes ir, de repente, no esté saliendo un poco de la ciudad. A mí me encanta trabajar bastante o, de repente, contactarme con la naturaleza. Eso es lo que me ayuda mucho a seguir mejorando. Y eso es lo que he venido haciendo, cambiando de rutinas. Ya, obviamente, fuera de la ciudad. Estaba, por ejemplo, haciendo cuestas, yendo a las montañas. Y, obviamente, también he fortalecido bastante. Y, gracias a Dios, tengo una competencia en adelante. Y, pues, igual, ¿no? Mis objetivos no han, no se han parado. Sigo yo en competencia, diría, porque estoy entrenando para, para mi próxima competencia. Obviamente, ¿no? Este, todo eso va enlazado a Tokio 2020, donde podré, donde podré verificarme yo misma. Y, bueno, también el técnico, ¿no? Cómo estamos yendo y qué podemos seguir mejorando, porque aún todavía tengo, tengo espacio. Ya que me siento más tranquila, ¿no? Con lo que ya tengo la marca clasificatoria para Tokio. Y ahora es centrarme en mi preparación. Y, obviamente, ¿no? De paso, yo con mucho cariño, ya he estado implementando, ¿no? Todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida deportiva, para poder motivar también a la gente. Para que me conozcan más, de repente, ¿no? O conozcan mis secretos, conozcan toda la experiencia que he podido lograr. Y también para contarte, mira, los fondos que se puedan recaudar de este, de este curso, Yo los estoy pensando utilizar en otro proyecto que también vengo trabajando ya de años atrás. Son con, son con los niños, poder apoyar a los niños, a los jóvenes de toda la región Junín. Si bien te cuento, este señorita Esther, allá en, en, en mi tierra, en Junín, por ejemplo, ¿no? Yo veo que este deporte es como una fiebre, es contagiante. Los niños hoy en día, este, aprenden por imitación, los jóvenes también. Entonces, ellos también quieren, tienen sueños de ser grandes atletas, de representar a su país, a su colegio. Entonces, a esos niños, en realidad, yo los quiero apoyar y seguir sacándolos también adelante. Y que, y que este deporte crezca a nivel nacional, ya que Perú necesita muchos deportistas que le pueden representar muy bien a nivel internacional. Mira, lo que yo puedo decir, desde muy niña siempre me ha gustado el deporte. Desde, desde pequeña siempre me pasé caminando, corriendo, para mí el campo era mi diversión. Entonces, este, yo creo que ahí he desarrollado también, ¿no? Este, la potencia, la resistencia desde muy niña. Y justamente, por todo ello, yo, yo he pasado también así, carencias, no ha sido nada fácil, porque, obviamente, para llegar, ¿no? A, 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 a donde hoy he podido llegar, gracias a Dios, eh, he tenido que romper muchas barreras. Entonces, eh, eh, sé, ¿no? Cómo es la necesidad, por ejemplo, acá, de, de, del Perú profundo. Entonces, ahí es lo que yo también quiero, eh, más adelante, quiero, quiero dar algo a esos niños que, que sigan adelante, y que sean, de repente, deportistas mucho más completos, que puedan ser guiados de una manera integral, para que puedan salir adelante. Yo creo que todo nos ha afectado. Si bien sabemos, en el Perú profundo siempre hay carencias, y, obviamente, ahí es donde más azota, a veces, la pobreza. Pero, gracias a Dios, a, gracias a este deporte, he salido adelante, he sacado adelante a mi familia. De repente, a mi madre le he dado una mejor calidad de vida. Eh, yo me he podido abrir. Eh, si yo no hubiera sido deportista, nunca hubiera conocido el mundo, porque he visitado muchos países. Entonces, me he llenado, de repente, de experiencias, he visto muchas realidades, como son, este, los demás países. Entonces, la verdad, este deporte es, es muy hermoso. Me ha llevado, eh, a, a donde yo, de repente, no he podido, no he soñado, pero, la verdad, ha sido una realidad. Uno de ellos es seguir mejorando. Yo sé que, de repente, a un principio, se ha tenido desventajas, y yo siempre digo, para seguir mejorando, no hay límites, tampoco la edad puede ser un limitante. Si no, depende de cada uno. Y, y eso es mi objetivo, eh, dar lo mejor ahora, que se viene en estos Juegos Olímpicos, son mis terceros Juegos Olímpicos. Eh, yo asistí a la primera, que es a Londres 2012. Fui con menos experiencia, quedando en el puesto 40. Y fui a Río 2016, lo cual he mejorado bastante, he superado, llegué en el puesto 15. Y eso es un buen aliciente. Esto es mi tercer Juegos Olímpicos, y mi sueño más grande es, tentar estar entre, entre el top 10, o quizás, quién sabe, porque un deportista de alto rendimiento, estamos preparados para, para estar en el podio. Pero se hará todo lo que se puede, mientras tenemos, este, salud, mientras, mientras tenemos todas las ganas de querer hacer las cosas bien. Justamente hay que aprender a construir metas. Por más que sean metas pequeñas, hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con carisma, y hay que hacerlo realmente porque nos gusta, no porque nuestros papás nos exijan, o nos tienen que llevar todas las cosas al colegio, o, o forzar. Eh, realmente, bueno, uno, una salida sería el deporte. Si hay niños que quieren ser buenos profesionales, yo les diría que hagan bien sus cosas. No hacer, como se dice, a medias, sino hay que hacerlo más completo. Y obviamente también, este curso también va dirigido para ellos, para los jóvenes, quienes puedan conocerme más, pueden ver, ¿no?, de repente todo el tramo que yo he pasado. Muchos niños, hay veces, se sorprenden, o de repente piensan que es muy difícil llegar a conocer, por ejemplo, ¿no?, diferentes países, compartir con deportistas a nivel del mundo, pero hay veces todo lo que uno se propone, más que sea pequeño, y si se hacen las cosas porque nos gusta y queremos seguir mejorando, lo vamos a lograr. El entrenamiento es todos los días, es de lunes a domingo, de lunes a viernes es en doble horario, en las mañanas entreno de dos a dos horas y medio, y en las tardes entreno una hora, una hora y medio, y los sábados, por ejemplo, nos toca ya un trabajo bastante, acumulación de kilómetros, es un trabajo bastante largo. El domingo también es solo un turno, en la tarde puedo descansar para poder ser lista el domingo, pero obviamente el atletismo sí se tiene que entrenar todos los días. Mira, lo que a mí también me encanta es el fútbol, el básquet, también son esos deportes que yo los he practicado de niña, pero ahora no lo puedo hacer porque me he centrado al atletismo al 100%, pero esos deportes también, sí, por ejemplo, el fútbol me ha servido bastante para poder tener la potencia, es un deporte un poco más, de repente hasta sola puedes practicar, y eso es lo que yo hacía ya en Junín, y lo cual, el básquet también, o sea, me gustaba bastante, pero siempre me inclinaba más por mi resistencia, o sea, si estaba en el fútbol era porque tenía resistencia, no me cansaba, todo el estadio, corría, y la verdad al final me quedé con el atletismo. ¿Cuál es el atletismo en el fútbol? Sí, de repente, hay veces, piensan que nosotras, como mujeres, de repente somos más débiles, no. Al contrario, siempre a mí me ha gustado demostrarme que también nosotros, las mujeres podemos, somos fuertes, y eso es lo que siempre, mira, yo soy profesora de educación primaria, y siempre, ¿no?, que me encuentro con niños, siempre trato de conversarlos, trato de guiarlos, eso es lo que me gusta hacer también con ellos. Yo me encuentro en Huancayo, estoy haciendo acá un periodo de entrenamiento en altura, y más adelante para poder ya salir a una zona de menos latitud, ¿no?, a una zona a nivel del mar. Eso estuve haciendo cuando estaba bastante, bastante complicado. Gracias a Dios, ahora ya reaperturaron los estadios. Entonces, obviamente, en el estadio se puede entrenar más tranquilo, con todos los cuidados, pero igual trato de salir fuera, y eso es lo que desde un principio siempre me ha gustado, este, combinar los recorridos. También eso es, puede ser estresante, volver a correr en un solo lugar. Bueno, ese es un tip, ¿no?, que yo tengo, de que correr en un solo lugar es tres. Entonces, hay que combinar lugares, hay que salir, hay que conocer, no sé, ir para la gente en público, ir a diferentes parques. Y eso es lo que me gusta. Eso también me ayudó bastante a alcanzar un nivel bastante alto. Sí, sí, este, tengo pensado hacer una base de entrenamiento en Colombia. Está programado para el 6 de noviembre, es un lapso de un mes, y bueno, de ahí quiero ir a participar, porque tengo una invitación para la maratón de Taipei, allá en Taiwán, y lo cual ahí voy, la competencia está planificada para el 20 de diciembre, y bueno, yo 14 días antes voy para allá, para estar en cuarentena, y poder competir esa maratón. Y recuerden que el alto rendimiento, o sea, los deportistas no pueden tener lapso de descanso. Puede ser un descanso, pero tiene que ser todo en actividad.